A ver, ponga por aquí, siéntate, sí, ponte cómoda, pero ya te caes, esto te va a encantar. Nicolás, no me vas a mostrar otro video de la Tigresa del Oriente, ¿no? No, no, no es de la Tigresa del Oriente, ni del fin hasta el fin, ni ninguno de esos, este es nuevecito. No quite los ojos de la pantalla. Ay, ya sé. Seguro me vas a pedir que mires fijamente la pantalla, va a salir la cara de Rasek y me voy a asustar. No, no, no es ese video, este es otro video. Ahora sí, ya está. Dale tú, un play. Ya está bien, Nicolás. Pero deberías hacer algo mejor por tu vida. Puro video... ¿Qué es esto? Una carrera al parque universitario, señor. ¿Cómo no, amigo? ¿Le sucede algo? No, no es nada. ¿Una pena de amor? Se puede decir que sí. ¿Alguna mujer lo trató mal? No. Acabo de perder a la mejor chica del mundo. Por... ¡Imbácil! ¡No te produchas! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Para la tía y pollo polvo! ¡Yo quiero una vecina! Esta vez tengo feeling. No me dejes abandonado como un perro. ¡Por favor! ¡Tú sabes que mi profesión es amarte, Fernanda de las Casas! ¡Yay! Yo por ti pondré la clara y la yema. ¡Ah! Yo soy un animal y busco ese corazón ablandal. ¡Luché con un gringo atrasador y me eché con Thor! ¡Ahora es complicado ser un trabajador! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Alimentalo! ¡Si soy un animal, tú me tienes que domesticar! ¡Fernanda de las Casas! ¡Siendo palmas! ¡Fernandita, dime por qué! ¡Fernandita, dime por qué! ¡Si soy un imbécil! ¡Perdónalo! ¡Si soy un idiota! ¡Compréndelo! ¡Si soy un tarato! ¡Mímalo! ¡Si soy un animal, tú me tienes que sacar a pasear! ¡Si soy un imbécil! ¡Imbécil! ¡Perdónalo! ¡Si soy un idiota! ¡Compréndelo! ¡Un perro abandonado! ¡Cobíjalo! ¡Si soy un animal, tú me tienes que domesticar! ¡Perdónalo! ¡Perdónalo! ¡Fernanda de las Casas! ¡Uvitalia! ¡Uvitalia! ¡Naranja aguando! ¡No somos nada! ¡No somos nada! ¡No somos nada! ¡No somos nada! ¡Perdónalo! ¡No somos nada! ¡Compréndelo! ¡No somos nada! ¡Ámalo! ¡Jepe, jepe, 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 pepele! ¡Salud! ¡Fernando de las Casas! ¡Tomas! ¡Pésil! ¡Suscríbete! ¡ servers! Gracias por ver el video.